La Asociación Española de Cirujanos ha puesto en marcha un estudio para conocer la evolución de pacientes operados durante la pandemia. El objetivo, dar a conocer la evolución y mortalidad de los pacientes con COVID-19 intervenidos quirúrgicamente. Nos acompaña ya la doctora Sagrario Martínez del Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina. Muy buenos días, doctora. Gracias por atender a Castilla-La Mancha Despierta. Hola, buenos días. ¿En qué fase está el estudio ahora y qué hospitales pueden participar? Bueno, el estudio se lanzó la semana pasada. Estuvimos durante más de un mes preparando su elaboración y se lanzó la semana pasada a todos los hospitales del área de toda España. En el momento actual y hasta esta mañana se habían incluido 35 hospitales de toda España. ¿Puede colaborar cualquier hospital del sector público o privado de todo el Estado español? Bien, ¿y cuál es la metodología? Cuéntenos. Pues la metodología, la idea que tenía el estudio es intentar saber qué ha pasado durante, desde el 14 de marzo que se estableció el periodo de alarma, qué ha pasado con los pacientes, tanto los programados como los urgentes, si ha habido más complicaciones, si los pacientes se han detectado infecciones una vez que el paciente estaba ingresado o venían con la infección previa y la cirugía ha provocado un aumento de complicaciones. Cuando estalló la pandemia en diciembre, enero en China, se empezaron a publicar algunos estudios acerca de que aumentaban mucho las complicaciones en los pacientes que se operaban bien porque venían infectados, bien porque se infectaban durante su estancia aquí. Y eso es lo que pretende la Asociación Española de Cirujanos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con los enfermos que han venido con un diagnóstico quirúrgico durante este tiempo? ¿Qué ha pasado con los enfermos que teníamos en la lista de espera y que no hemos operado porque todos nuestros hospitales se han quedado sin cama, sin respiradores y sin uvi para los pacientes quirúrgicos? Eso es lo que pretende analizar el estudio que está haciendo la Asociación Española de Cirujanos. El periodo que se va a hacer de estudio va a ser un periodo muy limitado, desde el 14 de marzo al 30 de junio. Se perseguirán los pacientes hasta el 30 de julio porque necesitamos saber durante un mes más, hasta el último día del paciente incluido, si ha habido algún tipo de consecuencia y se analizarán los datos entre septiembre y octubre donde se empezarán a publicar los primeros resultados. ¿Y qué tipos de pacientes se incluirán? Pues ya le digo, se incluirán todos los pacientes que han venido a urgencias y han sido operados. Quiero decir, un paciente durante el periodo de la pandemia, un paciente por ejemplo con una apendicitis, se planteó la posibilidad de que si corría más riesgo operarle, estaba la opción de dar antibióticos. Esos pacientes no se van a incluir en el estudio, solamente se van a incluir los pacientes que han entrado en el quirófano y que se les ha sometido a una intervención quirúrgica. No es da igual que sea por vía urgente, no es da igual que sea por vía programada. Usted ha mencionado que tardaremos meses en conocer los resultados, pero ¿nos puede adelantar algo? ¿Tienen datos de alguna fase preliminar? No sé. Pues vamos a ver, jugamos un poco con impresiones, pero la ciencia no tiene que jugar con impresiones, pero sí que nos permite hacer la hipótesis del trabajo. La primera situación que hemos visto es que durante el periodo de pandemia el miedo llevó a que los pacientes no vinieran. No vinieran con una apendicitis, no vinieran con una colicistitis, no vinieran con patología urgente que habitualmente venía a las puertas de urgencia. Los pacientes aguantaron en casa todo lo que pudieron por miedo a contagiarse y entonces hemos tenido pacientes muy, muy complicados. Ese es el primer aspecto que queremos analizar, si lo que hemos estado operando por vía urgente es más complicado. Segundo, queremos ver que los pacientes que hemos tenido que aplazar, los pacientes oncológicos, que bueno, gracias a la ciencia de los comités multidisciplinares no han estado desatendidos porque se les ha seguido dando quimioterapia o otras situaciones adyuvantes para que no progresara la enfermedad, pero el caso es que se ha retrasado la cirugía entre 4, 6, 8 semanas. Queremos saber también qué ha pasado con esos enfermos, si realmente el esperar ha producido alguna consecuencia o no. Esa es un poco la idea del trabajo, saber si nos tenemos que volver a enfrentar a una situación similar, cómo adelantarnos. Doctora, ¿los pacientes con COVID-19 tienen elevada morbilidad y mortalidad? Sí, como le decía anteriormente, los trabajos chinos que se publicaron, que iban por delante de nosotros evidentemente, decían que tanto las complicaciones como la posibilidad de muerte aumentaban un porcentaje por encima de 5 veces más. Pero eso, durante este periodo, me supongo que se lo imaginarán, se han publicado muchísimas cosas y el rigor científico a veces, bueno, pues tiene su aquel. Queremos saber qué ha pasado aquí en España porque los recursos sanitarios no son iguales en todos los sitios, pero la impresión da que sí, porque el COVID produce una inmunosupresión que es fundamental para la recuperación de un paciente quirúrgico. ¿Se ha retomado ahora mismo ya la actividad quirúrgica en los hospitales? Sí, se ha retomado prácticamente a todos los niveles, pero partiendo de la base, la Asociación Española de Cirujanos estableció una escala que incluso fue exportada a Europa de en qué condiciones teníamos los hospitales en el momento más álgido de la pandemia. Se estableció una escala de 1 a 5, donde el 1, menos del 5% de las camas, estaba ocupados por pacientes COVID y el 5, prácticamente el 100%, estaba ocupado por pacientes COVID. En España ha habido zonas como Andalucía, Galicia, el norte en general, los que primero desescalaron, evidentemente, donde no han pasado de la fase 1 o 2, no han tenido más de 25% de enfermos, mientras que, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, la zona que nos ocupa a nosotros, el hospital de Talavera en concreto, hemos llegado a tener casi el 80% de las camas ocupadas. Entonces, eso nos provocó que, evidentemente, con un 200% de ocupación de las UBIS, los respiradores de los quirófanos estaban en las UBIS y no pudimos operar. En nuestro área, más o menos a mitad de abril, se empezó la actividad con muchísima prudencia programada, se empezó a recuperar todos los pacientes demorados que teníamos en las listas de espera, fundamentalmente oncológicos, y a día de hoy no voy a decir que nos hemos puesto al día con esos pacientes porque los cánceres se siguen diagnosticando. Pero bueno, ahora, digamos que de forma global, y no me atrevo mucho a dar cifras, porque somos una región muy amplia, que hemos estado, Albacete y Ciudad Real ha estado fatal, y otras zonas como Cuenca han estado muy bien, pero yo creo que tenemos los quirófanos ya un 50% o un 60% de la capacidad de actividad normal. Pues doctora Martínez, muchísimas gracias por atender a Casi a la Mancha Despierta y muchas gracias por su trabajo. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Bien, 10 y 3 en punto de vista.